Oh, al sonar los tambores, esta negra se amaña, y al sonar se la caña, lo más llenando sus amores, esta negra es soledad, la que no está mi cumbia, y esta negra sabe mucho y el caramba, con su follera colorada, con su sabiduría y negra y salida en el pará. Hay como un tambuquea, la negra y la soledad, vaya, para acá, como ella va a levantar, mi negra y la lisa, con su sabiduría y salida en el pará. ¡Eh, eh, eh! ¡Talón! ¡Ale, las palmas! 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 Cuando le canto mi soledad, la siento yo muy contento, porque con su movimiento, inspiración me llame a la luz. Esta lecrona soledad, la que goza mi cumbia, esta negra sabe mucho y el caramba, con sus cóllegras y con la color de poesía y y negra y salida en el pará. gerade, acá, como ella va a levantar, la medically sabe mucho y el caramba. como si nära y el alma acaban, con su joyera colorada, con sus joyeras, como la goza,